Eterneo Compromiso Un día iba por el campo y me encontré con un duende Me dijo pruébate eso y dime cómo se siente Yo bajé pa' la ciudad donde nadie te comprende Se los di a probar y ahora todo el mundo prende ¿Cómo se vende? Un día iba por el campo y me encontré con un duende Me dijo pruébate eso y dime cómo se siente Yo bajé pa' la ciudad donde nadie me comprende Se los di a probar y ahora todo el mundo prende ¿Cómo se vende? Me enrola y si quieres métete una rola Que en los tiempos de antes eres loco y la amapola Le metí a un perico hasta la Coca-Cola Si no quieres que hagan tiros no fabriquen pistolas Si no quieres que te la peguen no dejes tu jeva sola No te vayas a pasar como el novio de Lola Lola, la que cuando tú la dejas sola me regalas las balas de tu pistola Lola, la que cuando tú la dejas sola me regalas las balas de tu pistola Lola, la que cuando tú la dejas sola me regalas las balas de tu pistola Lola, la que cuando tú la dejas sola me regalas las balas de tu pistola Lola, la que cuando tú la dejas sola me regalas las balas de tu pistola Porque dicen que son tan malas, si son tan buenas Mientras yo vacilo misma y sufre de penas El policía me arresta, el juez me condena Entonces como diablo me olvido de los problemas Que son tan buenas pero son tan malas En la esquina del barrio todo el mundo dándose balas Te hacen el roto con el pico y con la pala Un angelito que le cortaron la ala Sabes esto es natural Sentir al viento el río Disfrutar son los placeres simples que enseño mamá No se puede prohibir, ay sí, pero no traigas quila Cualquiera en uniforme pa' mi es un quila Ahora ya no compro la sin semilla Si tengo en mi jardín no hay que hacer fila Caminando tranquilo en la vida Esto pa' los panas que empiezan a sembrar Ahora son el duende en cada ciudad Yo aparte del que fumo tú no entiendes Ya mira como se vende Una nueva balancada que tú prendes Y ahí mira cómo se vende Y no te contas que yo sé que tú también prendes Y ahí mira cómo se vende Desde Ponce hasta Guayabal, tú sabes Y ahí mira cómo se vende Disfruta la vida, avanza y quema Y ahí mira cómo se vende